Necesito que haga justicia, me mataron mi hermanito en el puente. ¿Quién le mató a su hermano, señora? La Guardia Nacional, porque le pidió la baja. ¿La Guardia Nacional Bolivariana? Sí. ¿Qué edad tenía su hermano? 28 añitos. ¿Pidió una baja y qué recibió? Y no hizo un disparo en la espalda. Su amigo Jonathan Cambrano lo mató. Bueno, señora, esta información que nos llega es que una muchacha se encuentra colapsada en las inmediaciones del puente Simón Bolívar en Cúcuta, relatando que su hermano fue asesinado luego de desertar y reconocido además por un compañero que le disparó por la espalda. Bueno, vemos a la muchacha bastante congestionada, un dolor que a todos nos conmueve sin duda. Parte de lo que se vive acá, Luis Olavarrieta, Carauta Digital.